Música Que siga la juerga, que siga la algarabía Y nos vamos con esta quinta parte de The Greatest Attorney Chronicles Caso 3 Recordad que presionamos a McKeel en el último tramo Sí, consejero, ¿qué puede hacer por ti? ¿La última declaración del testigo le dio la pausa para pensar en algo? No, la mínima conexión es cierto, pregunto ¿Qué estás insinuando ahora? Ah, señor Fairplay, ya ha pasado mucho tiempo ¿Eh? Si no me equivoco mucho, ¿crees que este acercamiento es tu pago cercano? ¿Perdón? Me pediste 20 ideas, señor A un inconsciente rado, a un inconsciente tipo de interés ¡Me engañaste! ¡Es extorsión! Bueno, ahora un toque de... De criminalidad, ¿no? El toque de criminalidad que mueve a un tío para pasar sus crímenes a otro Y señor... joven señor Fools Sí, señor, ¿qué quiere conmigo, señor? Haces un sombrero para vivir, ¿no? Ese sombrero ahí en tu cabeza es uno de tus creaciones, ¿no? Ah, bueno, soy un aprendiz, lo entenderá Aprendo a hacer el encaje perfecto para cualquier caballero que pase Ejeje, el encaje perfecto, ¿eh? Bueno, es muy distintivo, debo decir A muchos clientes les gusta, te lo digo ¡Es un toque distintivo! No, a los clientes Como al Tres Fuegos Mason Había una foto de la víctima como prueba antes, mi Lord Ajá, ¿esto quiere decir? No puedo dejar de pensar Que el pobre sombrero parece familiar, ¿no diría? ¡Oh! ¡Es... eso es uno de mis sombreros! Eje, sí, lo es Parece que el ladrillero era un cliente suyo El tipo de cliente que me pregunto que tenía A una chica para estas cosas ¡Uy, no, señor! ¡Absolutamente no, señor! Bueno No hay nada más que decir No estaría bien decir que los dos colegas aquí No tienen la conexión con la víctima, verías De caso cerrado ¡Tú, maldita comadreja! Es mejor que esto que yo Dios, el señor McGill ha revisado bien todo esto, ¿no? Por favor, no deje que la interrupción corte los presupuestos Cazador de sombreros Una miradita La ventana estaba cerrada todo el rato Te lo digo, no podríamos haberla abierto Presionamos ¿Está cierto de esto? Que la ventanilla estaba cerrada todo el rato Voy a perder mi cabeza contigo en un minuto ¡Va a perderlo contigo en un minuto! ¡Es lo que he dicho! Mira tú mismo ¡Adelante! ¿Ves? Está bien cerrado Como esa noche Así que lo es, por supuesto Un tío como el señor Mason Podría haber colado ahí al fin y a cabo ¿Qué? Mirando el tamaño de la coa Lo entenderás ¿Qué? Un momento, señor El tamaño de la coa No significa nada Ni eso Considerémosle más en grande ¿Vale? Vamos a parar De morder el bastón ¿No? Hmm Es que Antes me dejé algo No Me obsesiona, ¿vale? Hmm Estaba subiendo el omnibus en otra ocasión Cuando, bueno Rompió el viento fuerte Y me choqué con eso Esto es inesperada Una inesperada confesión, señor Fulst Oh Quería decir Bueno El punto es que intenté abrir la ventanita Pero Como mi suerte no pude hacerlo El vestillo era terrible Todos estaban Como dagas conmigo Tan rojo como El Carmín ¿Estás esperando Que te sentí? Oh, no, señor El punto es Que la ventanita Puede haberse Cuando te senta ¡Hazba! ¡Hum! Algo le pasa A A A Gina ¿Qué pasa, Gina? ¿Tiene algo que decir Esto, señorita El estrell? ¡Señorita El estrell! Se abre La ventanita Es lo que hablamos, ¿no? Toda la ventanita se abre Facilísimo Más fácil que puedes cargar ese arma ¡Es una mentira, te lo digo! Cuando se rompió el viento Yo, yo No lo puedes hacer desde dentro Estúpido Mira Hace unas semanas Estaba arriba de un De la cubierta de arriba De una de esas cosas Y tuve una gran vista Quiero decir Vi un montonado De 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 Bolsos Sí, no hay tal estrell Esto no es el foro Donde debe Hablar de sus actividades Criminales Bueno, da igual Tenía un poco de miedo Cuando subí El último bolso Me vio Cuatro de ellos Me arrodillaron Y No podía salir Así que lo que hice Uso la ventanita Abrí y salté ¿Qué? Sí El tema de las ventanitas Está abierta Por eso no las puedes abrir Desde dentro La ventanita se abre Desde arriba Alguacil Suba al techo Y verifique la reclamación De la testigo Se abre Ah Ay, mi sombrero ¿Ves? Vaya con la pequeña ladrona Allí Orden 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 Ahora sí Vamos a examinar Ómnibus Arriba Techo Ventanita Así que estaba cerrada Antes Pero ahora se ha quitado El pestillo Deberíamos abrirla Oh yeah Vamos ahora Espera Esto Mira esto Puedes ciertamente Ver el carruaje Dentro de esta apertura Se supone que podría darle Tengo que ver ¿Dónde puedo? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Tengo que intentarlo Es que no Se... Debes tener una vista Borsa Desde el hombre Así que la gente Se siente Todavía no ¿Qué quiero? es que no entiendo que pasa no vale tengo que que esto no va bien vale hay que ver un punto y pero no podemos estoy intentando darle hay un un pequeño hueco de ventana con sangre el problema es que no puedo darle por Dios santo cuánta precisión hace falta para mí poder darle yo no voy a haceros perder tiempo yo yo soy el repartidor vamos a ello voy a volver enseguida con la solución a esto problema resuelto se puede hacer desde dentro y se saca todo bien ahí está sí se abre muy bien ¿no? suficiente para tirar a alguien por ahí señor narujo ¿por qué alguien como yo? ¿qué es? mira ahí míralo eso es sin duda es sangre ¿por qué hay sangre ahí? seguramente no puede estar no relacionada con el caso ¿no? omnibus añadir actualizado en el acto de juicio vamos ahora a verlo la escena del crimen hay una mancha de sangre visible en el marco de la ventana cuando se abre así que parece que la declaración de esta chica de calle es cierta no me lo creo la ventana se abre y desde el techo señor narujo esto podría ser la pista que buscábamos bueno consejero de la defensa por favor continúe con el intervatorio sí milord así que la ventana se abre tal vez debería investigar yo mismo estoy seguro que si estás seguro que cayó por la víctima poner eso ¿por dónde está la prueba? aquí en el cabaño digo en el omnibus toma recordad que hay que investigarlo antes en la noche en cuestión la víctima fue fatalmente apuñalada en el estómago e inmediatamente después el cuerpo de la víctima fue empujado por la ventana en la cabina de abajo esos son los hechos y la prueba irrefutable está claramente en el omnibus que está ante nosotros en el tribunal ¿qué? es eso es una idiotez ¡ah! no puedes tener ni una prueba no, no puedes quiero decir no le decimos te lo digo es imposible y prueba irrefutable aquí en este tribunal consejero ¿sí milord? creo que todos se apreciarían un poco de aclaración ¿no? ¿dónde exactamente en el omnibus está la prueba que dice? ¿entrará? ¿apuntarás lo que prueba es que la víctima pudo caer desde el techo digo desde la desde la desde el techo hasta ahí abajo ups tenía que darle a la X no a esto la sangre va a estar guapo ¿eh? estamos a punto ya de acabar ya vamos a estar al borde de acabar el tercer capítulo por Júpiter ¿eso es? ¿sangre? esta mancha de sangre prueba dos cosas primero cuando el incidente ocurrió la ventana del omnibus estaba abierta ¿qué? y segundo la víctima ya estaba sangrando cuando cayó por la apertura ¡ay! y esto es lo siguiente el señor Maciel que estaba dentro de la cabina él mismo no puede ser culpable del crimen ¡no! ¡no! dale la vuelta a la tortilla orden 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 pero 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 la sangre podría haberse caído cuando se la apuñaló dentro de la cabina ¿y encontró su lugar a ese particular hueco en la ventanita? ¿seguro? eso hubiera sido muy conveniente y sigamos tengamos en mente que la ventanita solo puede ser abierta desde arriba yo mismo no hubiera podido haberla abierta ¿no? pero 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 hay forma de saberlo ¿seguro no? si el caballero cayó por la ventana quiero decir ¿por qué no hacemos un buen vistazo al suelo de la cabina entre los dos asientos señor first esto es muy plano si lo ve esto es lo que puede estar cuando el pobre tío cayó de una altura aquí ¿no? ¿qué? no pero no puede ser es todo mentiras mis queridos miembros del jurado creo que ya podemos darnos cuenta de que es clara prueba de que la de inocencia del acusado ¿no? creo que podemos sí señor está clara para mí dónde está la basura sucia en este tribunal así que pensaban que podrían quitarme la lana ¿no? no tolera de ninguno de los carruajes siendo manchados con sangre no lo tolero siempre sabía que este caballero que nos dio ese parque no podría haber hecho algo así a las tres entonces uno dos tres ¡no! el el mal perdedor ataca una gran actuación señor McHeld ¿y a qué se refiere ahora Lord Van Ciex? una mancha en la de sangre en la zona esa prueba es nula e inválida ¿qué? ¿por qué? por una extrema simple razón que esa mancha de sangre nunca existió ¿de qué hablo? está ahí para verla es claramente sangre personalmente fui a la investigación de Scott Langer en el omnibus fueron al carruaje con un con un cepillo de dientes puedo decirte con seguridad que no existe sangre en el carruaje al menos no hasta que el juicio empezó pero está sugiriendo Lord Van Ciex que esa mancha de sangre fue fabricada menor sí y todo mientras estaba en sesión ¿qué? es un monstruo este hombre es un mal perdedor jejeje qué tontería debo decir que no esperaba un crudo resonamiento del fiscal de acá Lord Van Ciex pero soy Magnus McGill un tío conocido por la capital sobre sus contribuciones a la vida pública no me gusta esto bien y peleo hasta el amargo final incluso si estiran la lengua de la parca del Bailey señor McGill me doy cuenta de que es tu primera aparición en un tribunal como acusado pero sé tus involucramientos detrás de las escenas de muchos afers de dudosa naturaleza es muy adepto cuando usted evita echarte las manos y cada vez que ocurre en caso que se involucre y se investiga adaptas los hechos adaptar los hechos qué quiere decir monstruo cuando tienes una fortuna del tamaño de la del señor McIealth aun cuán grande es nada es imposible manipular pruebas manipular escena del crimen sobornar testigos brindo por su habilidad de guardar los más convenientes historias señor Lord Vanciex eso no va a ocurrir no consejero oh no creo que es justo decir que esto suena como una excusa por un desesperado hombre la sangre de la ventanilla no existe dice pero si ponemos la mente atrás no es cierto que el omnibus había estado en el tribunal todo el rato como puede alguien haber metido sangre sin que la gente lo viera no es cierto consejero es cierto el omnibus ha estado a vista de todo el tiempo mientras ha estado en el tribunal mi querido amigo para oír tu opinión en este tema en tu propia palabra como desees podría alguien haber manipulado el omnibus durante este tribunal si lo preguntas yo te diría que puede haber sido posible como abogado defensor es mi trabajo ir por el acusado tanto como puedo pero aún así siento que algo es más importante aquí no hay prueba para sugerir que el acusado hizo como mi amiguito dice pero en términos de tener la oportunidad de llevar la manipulación hay una sola posibilidad que gracia explíquese consejero si ahí está parece que mi amigo japonés no tiene intención de huir de su decepción decepción estoy seguro de que todos recuerdan claramente el descanso que fuimos forzados a tomar resultado de la granada de humo disparada por la testigo actualmente en el estrado Gina Lestrade que está ocurriendo tenga cuidado señor narujoso acuérdense la cara algo acil no deje que el acusado escape asegure el onibus llame un descanso de emergencia guacil asegúrese de que el acusado está bajo custodia y limpia el tribunal el tribunal estaba lleno de humo y todos fueron llevados a la confusión todos nos fuimos de la cámara en ese pequeño intervalo bajo el velo de humo y en todo el caos podría haber sido posible meterse dentro del onibus what the heck me estoy cargando mi propio tema estoy loco eres sabio que está intentando sacar podrío maldito podrío maldito se supone que debía defenderme esto es un tres veces para destrozarme no da igual lo que pienses no cambia nada los hechos son los mismos después de que este tribunal fuera evacuado antes como resultado de la granada de humo un número de consistencias se materializaron en relación al onibus inconsistencias como cuáles para empezar el compartimiento debajo del asiento cuando la policía investigó el onibus este compartimento estaba lleno de objetos del conductor segundo tenemos la mancha de sangre encima como he dicho no estaba presente al inicio del tribunal esta mañana como sabéis que se abría la puerta desafortunadamente el urban si es nadie puede corroborar sus reclamaciones es cierto cuando el onibus fue sacado primera vez el compartimiento y la ventana estaban cerrados si temo debo decir que no podemos establecer con ninguna certeza si esta prueba es el resultado de una manipulación o no ciertamente milor no hay duda de que no hubo ninguna persona que pueda verificar esas cosas ¿qué piensas? los disculpa sobre el onibus ¿hay algo inusual sobre el onibus? tengo una congrazonada milor sí consejero hay una inconsistencia más una marca que no podría haber estado presente al inicio del juicio ¿qué? ¿en qué diablos va a decir ahora? si te debes a traicionarme maldita comadreja vigila la espalda ahí está silencio señor Maquiel el tribunal espera la aclaración de la defensa ese juicio sigue yendo de un lugar a otro no tengo ni idea de cuál es la verdad y cuál es la mentira ¿qué se supone que debo creer aquí? quiero pedir que lo elabore consejero ¿dónde está esa marca alegada que reclama que apareció en algún punto sobre el juicio? ahora vais al suelo y esto es esta es la sangre espera eso es sangre ¿no? algo pasa no es solo que bueno esta mancha esta novia que aún así van si ex no ha hecho mentira supongo que no es extraño ¿por qué tengo un mal presentimiento sobre esto? porque la mancha es de otro color si consideramos que la víctima se cayó por la ventana al suelo de la cabina ciertamente encontraría signos de sangre donde apertó pero tanto como recuerdo esta mancha de sangre de la cabina no estaba ahí cuando el autobús se trajo al dios mío sí creo que tiene con razón consejero bien dicho aunque como abogado en la defensa uno puede decir que ha sido un desliz de la lengua creo que esa mancha del suelo es una prueba decisiva pero si la pregunta es si la prueba es geomodina o fabricada por alguien debo admitir que hay una posibilidad de que la prueba es falsa oh dios no voy a poder ser abogado me estoy cargando mi propio caso en este final de caso 3 oh my god este juicio se acabó señor maquil he hecho todo lo posible para cooperar con el tribunal pero esto se acabó pero eres el acusado se acabó el dicho recolección de memoria la gente piensa lo que vi no tiene sentido los hechos cuentan y el hecho es que esa mancha está ahí ahora bueno y por el curso de este juicio desesperado largo y extremadamente que ha sido esta parca de bailey ha fallado presentar alguna prueba decisiva estoy escandalizado mejor pensaba mejor que Lord Van Ciex bueno mi Lord debo concluir con el acusado las recolecciones de un individual no son pruebas en este momento la mancha particular de sangre está en muy existencia y la esencia de métodos creíbles para probar que en su no existencia me temo a decir que sería impropio que continuara el tribunal su señoría no puede ir en serio Lord Van Ciex ¿cuál es su posición? la fiscalía mi Lord no tiene más testigos o pruebas que presentar muy bien en ese caso como creo que hemos explorado toda la avenida en este tema procedo a mi adjudicación como formalidad estoy obligado a conformar con la defensa primero ¿qué formalidad? las cosas como en este momento parece que el señor Marquil será declarado no culpable sí ¿lo qué significaría que hemos ganado? ¿ese es realmente el resultado bonito? está bien que el juicio acabe ahora con todas estas inconsistencias no explicadas consejero de la defensa su alegato final por favor sí mi Lord la defensa cree da igual lo que elijas ambas opciones os llevarán el mismo resultado así que vamos a hacerlo al antiguo sanza a cara o cruz si sale cara diremos la opción 1 si sale cruz haremos la opción 2 ¿cara o cruz? cruz opción 2 estoy aquí en este tribunal hoy para abogar por mi cliente señor Marquil pero en este momento en este lugar no tengo buena conciencia para atestar completamente la inocencia del acusado ¿qué dice señor? sin ninguna duda no hay pruebas concluyentes para probar que el acusado es culpable pero también no hay pruebas para probar que es inocente Dios mío orden orden esto es una conducta sin precedentes consejero un abogado defensor llamando la inocencia de su cliente en cuestión estás cuerdo jajajaja ha sido una gran decisión hacerte abogado una gran decisión ¿qué? debo decir que no esperaba un espectáculo existente hasta el final pero aún así mira toma para tus problemas tu trabajo ha terminado colega has hecho un buen trabajo ¿qué quiere decir? como el honorable caballero ha dicho antes el juicio no puede ir más y tu declaración final ¿cómo lo ha puesto? nada más que una formalidad ¿qué se cree? la voz oh my god realmente no se debe decir la prueba que hemos visto es ilumina o era falsa su señoría estaría fatal tanta basura tendría que irse los apestosos ricos son culpables de algo tú marca mis palabras me siento terriblemente avergonzada de ver tu nada o de tu bello que me ha dado un parque ahora que los procedimientos se han cerrado de esta manera voy a declarar un prematuro final a este juicio es más el tribunal debe aceptar la reclamación del acusado se lo agradezco milord pronuncio el veredicto por tanto de este tribunal pero aún no hemos determinado si la mancha es genuina o no no sabemos si los testigos dicen la verdad un montón de mentiras no tenemos ni idea de la verdad el caso hecho por la fiscalía no tenía era con fallos plano y simple el unibus presentado como pruebas ha sido manipulado la fiscalía es culpable por permitir esa persiación de la justicia ocurriendo mis disculpas milord pero espere cuando nos evacuaron del tribunal lord vanciex ordenó la prueba asegurar me temo que la fiscalía no puede mandar una responsabilidad en esto es tan injusto la culpabilidad del acusado no se puede establecer por este tribunal consecuentemente el jurado no se requerirá para lanzar un jurado un veredicto ¿qué? bueno lord vanciex ha sido un placer y por mí mi querido amigo no podría haber pedido un mejor abogado quiere decir que esto ha sido una gran pérdida de tiempo es la ley de la tierra señor si quiere perseguir más siempre podemos ir a cambiar la ley nos maquil oh dios tiene algo más que decir con una cosa más un aviso esto no se ha acabado bueno nos vemos entonces pronuncio que la declaro o pronuncio que declaro al acusado el señor Magnus maquil no culpable pero ¿hemos ganado realmente o hemos perdido lo que importa es lo que importa el tercer caso de Decreite y Saturnicronicles llega a su fin vamos a ver el final de este precioso caso que ha terminado con un no me lo puedo creer esto es una furia deberían haber examinado la prueba ¿de qué hablas? el hombre ha sido asuelto es inocente con el tribunal en un pandemonium por segunda vez ese día el juez lanzó su venerito y mi primer juicio en Gran Bretaña llegó a un abrupto final con el acusado siendo declarado no culpable ostensiblemente una victoria para nosotros pero no una victoria perfecta 18 de febrero 5.14pm el tribunal Old Bailey ante cámara de los acusados esto ciertamente ha sido un gran juicio ah sí lo ha sido tu primer juicio en un país extranjero y tu primera victoria ha sido una gran actuación mi corazón se lo agradece y a usted señorita su santo por su asistencia supongo que deberíamos estar felices el problema es que estamos en la oscuridad sobre lo que ocurre realmente bueno no hemos tenido suficiente tiempo pero no está mal quiero decir quien fue realmente el culpable de la muerte del señor Mason ni lo sabemos el único objetivo de un abogado defensor es obtener un veredicto que sonere a la acusada has llevado tu trabajo a la percepción claro que lo has hecho señor McKean y la chica está con él bueno parece que las historias son ciertas que historias sobre los seis enormes fuegos artificiales que sueltan con una voz un veredicto de no culpable estoy seguro que los ha visto ahora espectacular ¿no? sí definitivamente he oído que es una vista para sorprender y así y te lo agradezco supongo por tener una oportunidad de verlo no sé sobre eso no estoy seguro de nada oh ¿qué dice tío? ¿cómo ha salido como el hombre libre aquí? no creo que haya sido bueno decírmelo a mí todo gracias a su planificación un buen tío ¿no? debo decir que me has tenido la cabeza una o dos veces pero eres fuerte y de gran cabeza esto está bajo el el tuagente enhorabuena señor maquil por haber limpiado su nombre pero nada se ha resuelto solo hay una cosa que me importa ¿no? ¿sí? todos han visto que no soy el mal tío que soy es grande ¿no? supongo que lo es ahora los tíos de Skollinger pueden tomarse las cosas en serio y tirar algún detalle minucioso verán lo que llegarán a la verdad tengo fe en ellos yo también a fin y cabo les voy a dar un montón de dinero con los impuestos es que pago no es divertido así que bien como dijimos mil guineas por tu problema no 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 lo puedo aceptar eh cuidado sois un agente humilde del este bueno si insiste pero toma esto es algo te merece algo señor magnum más guil todo está listo señor si quieres seguirme al tribunal al tribunal ¿qué pasa oficial? es más pronto de lo que creí espero que no sea inconveniente señor tenemos algo de cambio en la parrilla bueno debo hacer separar camino hora de inspección ¿inspección? ¿de qué inspección habla? van a examinar el omnibus otra vez así que me han dicho que vengan para estar presente yo mismo van a examinarlo otra vez ahora naturalmente no estoy en la obligación de tomar más temas ahora pero como miembro de la sociedad de Londres es mejor que pueda hacer esto es la tarea de un caballero ¿no? hasta entonces ha sido un placer conocerlo espero que tengas un buen tiempo mientras estudie aquí en en Gran Bretaña se largó eso nombre libre me olvidé que estaba aquí también no, no, no no, no no, no no, no no, no no se mueva lo que quiero decir es moverme realmente voy a entenderlo señorita el estrés ¿puedes bajarlo por favor? tu adulto ten en auto y odio al adulto ¡ahí estás! mala, mala huyendo así es algún tipo de ¿quién es esa niña ahora? y me llevo a ti también bien te estaba estaba esperando terminar para que estaba esperando a que el juicio llevara algún experimento de las de lanzagranadas la segunda ¿quién es esa niña ahora? ¿quién es esa niña? ¿quién es esa niña? si tienes que estar lleno de humo podría ser desconegado bonito pensé ¿tenemos que estar rodeados de humo también? solo quité los ojos un momento mientras cambiaba un omnibus y me lo robó por suerte pude llevar un telegrama ¿un tele qué? no tengo ni idea de qué habla esta chica vienes conmigo ahora a mi laboratorio ¿qué? ¿o qué? para disculparte por supuesto a mi técnico ¿qué? ¿quieres decir decir lo siento? tienes que pedir perdón cuando se equivoca un adulto nos lo ha dicho antes ¿no? ¡un adulto! no escucha a los adultos ven entonces sígueme vale tenlo a tu manera ah vale verás sabía que querías hacer la cosa bien al final estoy seguro de lo que no quieren que le disparen con ese arma grande tuya nos vamos por ahora hasta luego siento por los problemas pero no sabemos quién es esta chica quizás si que era viva bueno ¿crees que tal vez deberíamos ir al camino ahora? sí tienes razón pero ¿a dónde? ¿ah? no hemos tenido tiempo para el lugar donde estar nada más habíamos llegado a Londres y fuimos aquí nuestras maletas están aún con el algo así estaba planeando originalmente estar a buscar un hogar pero hasta ahora del día me temo que no tenemos suerte no te preocupes tengo un plan si lo peor viene a lo peor he oído de un parque bonito donde estar en la noche por favor no pienses ir al parque de McKeown sé que puede ser un poquito frío en esta parte del año pero los jóvenes lo vemos no estoy seguro de ello creo que un invierno de Londres congelaría a una persona como una a una persona joven y a una mayor ay Dios eso no suena bien ahora estoy empezando a arrepentirme de haber decepcionado al señor McKeown esas mil guineas podrían haber pagado una habitación caliente a la mansión pues sí y así el tribunal para determinar mi valor por estudiar se acabó al fin en nuestro primer día en Londres pero como hoy vamos a aprender pronto había más pruebas adelante justo como la parca de Bailey había avisado el caso no se había ni acabado y San uy espera esto es una cinemática saltémonla San se acabó el caso pues nada tres casos completos y tenemos el reino de la parca que podemos guardar tenemos tres casos completos y se nos abre el siguiente caso la aventura del cocoro de las nubles nos quedaría en el futuro también la aventura de la historia innombrable pero por ahora ya hemos acabado con el tercer caso de The Great Ace Attorney Chronicles y además muy a tiempo ¿qué os parece? nos vemos en el próximo episodio muy pronto para continuar con el cuarto caso de The Great Ace Attorney Chronicles ¡Chao!